Señores y señores, estamos en GP Radio 88.9 en vivo, acompañándote a vos, poniéndole muy buena onda esta tarde, esta mañana, hasta donde estés, eh. Matecillo de por medio, y me voy con información de San Miguel, señores. Te cuento que desde el lunes 27 de febrero al viernes 3 de marzo, de 8 a 14, en Malnate 21.51, entre Wemes y Pringles, San Miguel Norte, vacunación y castración gratuita. Sí, para mantener esa mascota linda que tenés vos, esa que nos acompaña, que es nuestra compañía, o nuestra parte, parte de nuestra familia. Te recuerdo, Malnate 21.51, entre Wemes y Pringles, San Miguel Norte, de 8 a 14, hasta el 3 de marzo. Vos si tenés que vacunar, lo que traerá tu mascotita. Bueno, San Miguel, San Miguel, te invita a que hagas la vacunación y castración gratuita. 88.9, la requeta radio de San Miguel, desde San Miguel y desde San Mundo, por GPDiarios.com. A ponerle muy buena onda, señores, seguimos, su, su, su vino, maestro. Chau! Chau!